Desde el momento en el que la Comunidad de Madrid rompe el criterio de la admisión de alumnos por zonas, si mal no recuerdo aquí en Móstoles, había cuatro. El sistema que mencionan en la moción, pues sí, cambió mediante el decreto 29-2013, 11 de abril, y en ese momento se cambia el sistema de baremación, entre otras cosas. Yo no sé usted cómo interpreta los criterios de baremación, pero es evidente, pero muy evidente, que el baremo actual tiene un enfoque totalmente mercantil en el que se rompe el criterio de cercanía al centro y genera, por tanto, mayor desarraigo, incrementa las complicaciones de traslado de los menores, sirve para que la educación concertada aumente su demanda y pueda reclutar mejor a su clientela, ya que los alumnos que no les interesan, como migrantes, necesidades educativas especiales, minorías étnicas, familias que perciben la renta mínima de inserción, pues se desvían a la educación pública, de manera que aumenta la segregación y se potencia la generación de retos. Es decir, se polariza totalmente la división en clases sociales y, además, se reafirma cada vez más la división entre los más desfavorecidos y el resto. Y esto es una realidad y es lo que está pasando con el actual baremo. Nosotros consideramos que, además, con independencia del manejo del criterio que se requiera seguir alrededor del IPREM, pues lo lógico sería que se trabajara con la declaración de la renta, puntuando en función de los diferentes ingresos de la unidad familiar en todos los casos, asignando de mayor puntuación de los más desfavorecidos a los menos criterio que ha desaparecido en el actual baremo. Ahora solo se tiene en cuenta las familias perceptoras de renta mínima de inserción, quedando las familias con las rentas más bajas, que además son mucho más numerosas que las perceptoras de renta mínima, pues excluidas del baremo. Pero insistimos en que este es un gran debate que requiere del desarrollo de muchísimos matices y, como todo, depende del enfoque y del modelo educativo y social que se quiera defender. Desde luego, este modelo de zona única educativa no es el nuestro, por lo que Más Madrid Ganar Móstoles va a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por parte de Ciudadanos.